Hola, ¿qué tal? Mi gente de YouTube, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Un día precioso, hermoso, para respirar aire puro. ¿Y qué mejor forma de hacerlo al tener contacto con la naturaleza? Y pues precisamente, qué bonito ver juegos que tienen que ver un poquito con la naturaleza, como este que se llama Road Videojuego, lanzado hace poquito, 16 de octubre del 2023, por un estudio alemán llamado Voodoo Duck. Este videojuego es al parecer como el primer juego de esta desarrolladora, lo que sería su ópera prima. Voodoo Duck es un videojuego, perdón, una desarrolladora, como ya lo dije, de Alemania. Y esto, en cuanto al editor de este videojuego, es Assemble Entertainment. Este videojuego, tal y como lo nombra esto, o bueno, lo describe Steam, es lo siguiente. Growth es un juego de estrategia relajante que se desarrolla sobre una cuadrícula hexagonal. Explora y puebla un mundo generado de manera procedural, o sea, nunca va a ser igual, usando las habilidades únicas de los animales. Growth combina la relajante exploración de un entorno repleto de belleza. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a jugar Growth para ver qué nos trae. Esto se supone que Growth es un juego relajante, y por lo que lo veo sí parece un jueguito relajante, pero ojo, relajante, pero de estrategia, y que al parecer nos promete mucha rejugabilidad, porque además, como ya lo explicamos, es un juego que estos mapitas se generan proceduralmente. Yo ya había tenido la oportunidad como de hacer un gameplay y grabarlo, pero por alguna razón se dañó. Entonces vamos a, pues voy a volver básicamente a jugarlo, voy a empezar precisamente por el tutorial, que sería como la parte 1 de este gameplay para irles trayendo los demás gameplays. Aparte la idea es también traerles una reseña del juego, y bueno, pues que se animen ustedes a comprarlo. Entonces esto vamos a empezar, tutorial. Bueno, ah, pero esperen, porque creo que tengo mi Discord abierto y no quiero que influya en los sonidos del juego. Voy a cerrarlo. Listo, creo que ya. Bueno, dice, ¿podemos mover la cámara con las flechas? Claro que sí. Y aparte nos explica aquí lo siguiente. Nos dice que el mundo de Grout está formado por casillas, las que vemos acá, y cada casilla representa un paisaje. Por ejemplo, la casilla con árboles es una casilla de bosque. Esto. Y dice que, bueno, que cuando son varias casillas se considera un hábitat. ¿Sí? Si seleccionas un hábitat que controlas, puedes ver todos los animales que pueden enviarse desde ese hábitat. O sea, por ejemplo, en este momento tenemos un ciervo, ¿no? En ese caso solo tienes un ciervo disponible. Puedes ver el número total de tus animales en la parte inferior de la pantalla. O sea, aquí. Entonces dice que seleccione el ciervo con el clic izquierdo y dice que lo puedo trasladar a otra zona. En Grout tienes que enviar animales para explorar el mundo. El objetivo es encontrar nuevos hábitats para obtener más animales. Enviar animales reduce en uno su cantidad y transforma la casilla seleccionada en el paisaje correspondiente. En este caso sería otro bosque, ¿no? Si te quedas sin animales, tienes que empezar de nuevo. O sea, se pierde, llamémoslo, la partida. Entonces vamos a mandar aquí el ciervo y efectivamente se vuelve la casilla como un bosque y obtenemos un ciervo, ¿no? Uy, tengo mucho frío. ¿Y dónde está mi saco? Bueno, porque está haciendo mucho frío. Las casillas marrones son páramos baldíos. Esta, ¿cierto? Pero las casillas de color verde oscuro, estas, indican un hábitat de bosque directamente adyacente que espera que lo reclames. Es decir, esto me da pistas de que acá, por acá cerca, debe haber un bosque. Estas casillas reciben el nombre de casillas indicadoras, por eso nos indican que acá alrededor cerca debe haber un bosque, así como pasa aquí. Las casillas de color verde más claro están más alejadas. Esto significa que estamos lejanos a una zona de bosque. Esto también aplica a hábitats de otros colores que encontrarás. No solo es el único que vamos a encontrar. Reclama la casilla indicadora de color verde oscuro con tu ciervo para reclamar el hábitat de bosque oculto. Entonces, lo que hacemos es primero seleccionar nuestro ciervo y lo lanzamos aquí. Y nos dice que efectivamente nos van a dar ciervos y nos van a dar cerdos, pero no sabemos cuántos porque eso depende de lo grande que sea la zona a la que lleguemos. Y aquí efectivamente había una zona de bosque. Teníamos mucha razón, amigos míos. Dice, recibes animales nuevos siempre que un hábitat tenga suficientes casillas de un paisaje o si reclamas un hábitat nuevo. O sea, tampoco todas las casillas de bosque te van a dar animales. Tienen que tener cierto tamaño, ¿no? Dice, los animales están disponibles de forma global, por lo que puedes enviarlos desde cualquier hábitat que cumpla los requisitos mínimos de casillas. Puesto que has encontrado y reclamado un hábitat nuevo, has recibido todos sus animales. Entonces, vamos a seleccionar este nuevo hábitat que nos dice que tenemos un jabalí. Estupendo, el tamaño del hábitat es de seis casillas de bosque, por lo que recibirás dos ciervos y un jabalí. Cuando un hábitat cumpla los requisitos mínimos de un animal, este podrá ser enviado desde allí. Selecciona un jabalí de tu nuevo hábitat. Aquí lo seleccionamos y ahora nos dice, parece haber otro hábitat escondido a la derecha indicado por las casillas de color verde claro. Ok, o sea, sabemos que sí hay un bosque cerca, pero no están en oscuro para darnos a entender que sí, que aquí hay un bosque adyacente, ¿no? Pero sí que este es un caminito para darnos a entender que por aquí cerca debe haber un bosque. Entonces dice, por desgracia los ciervos no tienen suficiente alcance como para llegar hasta ahí. Es verdad, solo se pueden como caminar tres casillas. Por suerte acabamos de desbloquear un jabalí que puede recorrer más distancia que un ciervo. Entonces vamos a enviar el jabalí a la casilla que está aquí. Y pues exactamente había una casilla de más donde nos llevaba a un bosque. ¡Qué chévere! Listo, nivel completado. Fácil hasta el momento. Dice, mira, hay un gran hábitat de bosque al otro lado del río. Por desgracia los animales del bosque no pueden pasar por el agua. O sea, ni los jabalís ni los ciervos. Así que debemos encontrar otro modo de reclamarlo. Reclama la casilla indicadora amarilla para revelar que oculta allí. Entonces agarramos nuestro ciervo y lo vamos a llevar a una casilla de acá. Y nos han dado un nuevo paisaje que es los prados. Los prados van a ser de color, un color amarillo. Y las casillas adyacentes van a ser de un color más naranja. Mientras exploras el mundo encontrarás diversos tipos de hábitats que tendrán, te darán acceso a nuevos animales con distintas habilidades. O sea, no solo van a haber ciervos, jabalís y abejas, sino más animales. Que si no estoy mal, en la descripción decía que más o menos nueve animales. Ahora dice que seleccionemos la abeja. Vamos a seleccionarla. Y al parecer las abejas tienen la habilidad de pasar por encima del agua. Y si la llevo aquí donde está esta casilla adyacente, nos van a dar ciervos y nos van a dar más abejas. Entonces dice, las abejas pueden volar sobre el agua. Y vamos a usar esta habilidad para reclamar el hábitat de isla pequeña. Vamos a ver. Oh, sí que sí. Dice, que bien, has reclamado el hábitat compuesto tanto de bosque como de prados y obtenido todos sus animales. Para llegar al gran hábitat de bosque que hay al otro lado del agua, tendremos que lograr que nuestras abejas estén dentro del alcance. Para ello, conecta los hábitats del medio, poblando con ciervos las casillas que hay entre ellos. Ok, entiéndose. O sea, si yo quiero traer estas abejas hacia acá, no puedo. Hacia este otro lado del río, no puedo. Tengo que de alguna u otra forma conectar estos hábitats para que estén interconectados usando los ciervos que hay acá. Entonces voy a traer este ciervo aquí y otro ciervo aquí. Y eso conecta el hábitat. Como pueden ver, lo conecta. Y si yo quiero sacar una abejita desde acá, la puedo hacer y la mando para acá. Y efectivamente, nivel completado, amiguitos. Uy, bueno. A veces verás estructuras especiales del mapa. Si estos parecen estructuras como hechas por humanos, ¿parece? Por lo general, merece la pena tratar de explorar lo que esconden. Vamos a reclamar el bosque cercano marcado por las casillas indicadoras de color verde para explorar la zona. Entonces vamos, primero agarramos nuestro ciervo y vamos a las casillas indicadoras estas. Y miren, ahí ya reclamamos una zona de bosque. Y dice, hemos reclamado el nuevo hábitat de bosque y obtenido dos ciervos por él. Por desgracia, ahora mismo no tenemos ningún indicador para ver dónde está el siguiente hábitat. Efectivamente, aquí tenemos casillas marrones. Entonces vamos a probar a enviar un ciervo en la dirección del marcador. Entonces vamos a enviar un ciervo a ver si algo le revela. No. Pero aquí ya empezamos a ver que si hay una casilla algo más para hacer, ¿no? Dice, gracias a las casillas indicadoras, que son estas verdes, oscuro, ahora podemos ver que hay un gran hábitat de bosque cerca a la estructura, o sea, aquí. Pero no podemos enviar un ciervo desde un único bosque. Tenemos que ampliarlo para que cumpla los requisitos mínimos para enviar un ciervo. Vamos a enviar otro ciervo justo al lado del bosque recién creado. Es decir, este no es suficiente para que yo envíe un ciervo. Si ven, por su tamaño. Tiene que ser de al menos dos casillas para obtener un solo ciervo. No sé si se dan cuenta de esta barra que nos está mostrando aquí abajo. Según la cantidad de casillas que tenga el bosque, nos van a dar ciertos animales. Entonces, por ejemplo, dos casillas, un ciervo. Cuatro casillas, otro ciervo. Seis casillas implicaría dos ciervos, un jabalí. Ocho casillas, tres ciervos, un jabalí. Y así. ¿Sí me entienden? Espero me haga entender. Entonces, para mover un ciervo desde aquí hasta esta parte, necesito que este bosque tenga dos casillas para yo tener un ciervo. Entonces, voy a enviar otro ciervo, uno acá, y ya tenemos un ciervito, el cual voy a mandar para acá. Y, como dice acá, dice, se trata de una antigua ruina de una civilización perdida. O sea, que el juego tiene como un pequeño lore, creo. Lo que se denomina un punto de interés. Estos son puntos de interés. Los puntos de interés suelen ser estructuras más grandes que conceden más animales. ¡Oh, qué bien! Y en algunos casos, incluso animales especiales. ¡Qué bien! Con los animales encontrados, ahora podemos continuar explorando el mapa. Vamos a intentar reclamar también el otro punto de interés. O sea, este. Entonces, lo mismo. Vamos a llevar nuestro ciervo hasta este punto. Y ya sabiendo eso, vamos a mandar el otro ciervo, creo yo. Ahora, siendo eso, vamos a enviar desde acá un ciervo para conquistar esta zona que nos va a dar una abejita. Y con la abejita vamos a cruzar el río y vamos a conquistar la estructura. Nivel completado. ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! No descubrimiento. No descubrimiento. Aguilera. Ahora puedes encontrar esto en el mapa. Una aguilera. O sea, un nido de águila. No descubrimiento. Punto de interés. Y ya. Listo. Y bueno, amigos. Pues creo que hasta aquí va nuestro tutorial. Nuestro primer capítulo de Growth. Un videojuego que hasta el momento me ha tenido, o sea, es llamativo para mí. Me ha tenido atrapado. A mí me gustan mucho los juegos donde tú usas mucho la lógica. Y este es un juego de usar mucho la lógica, mucho usar también esto, saber usar recursos. Porque los animales aquí no son infinitos. Hay que saberlos también usar estratégicamente para poder lograr abarcar y cubrir toda la zona. Como pueden ver, aquí nos revelan el primer mapa. Que sería el primer nivel del juego, por decirlo así. Pero no lo vamos a hacer en este capítulo, sino en el siguiente. Así que mucho ojo, amigos. En el capítulo 2 vamos a empezar a ver qué tan buenos somos y qué nuevos animales empezamos a revelar. Así que nos vemos en la próxima. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Aparte vamos a tener pronto reseña de Growth. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!